¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Unido! ¡Amar será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Amar será vencido! ¡Unido! ¡Amar será vencido! ¡Gracias! 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 a cadáver y destruyendo a Libia, se rompió, ahí, el punto de retención de los migrantes. Y por ese momento todo empezaron a multiplicarse los migrantes hacia Europa. Miles y miles de migrantes, seres humanos. A los cuales no se da seguridad, van a ingresar. Y ya andan, en barco, buscando en qué lo van a atracar. Y mientras tanto se repiten permanentemente los hundimientos de los barcos y la muerte de miles de migrantes, Europa debería responder por esos crímenes ante los organismos internacionales, ante la Corte, esa famosa Corte que está en convención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!